Los acordeos de Colombia, que son los que presenten, ¡Jumbia! ¡Aaah! Péngase, cordeón, discos, límpicos de voz, sonido pillo, corondezas Péngase, pesados, chiestas, reni, pábilos, bármacos, doce Venga, señor Quijas, Mimis Estamos haciendo algo Salomado Barrio Jueva Jueva Júpido Sí, señor Hábetes que es la paza Vayan los solos Venga, los señores A quecha Súbilo Esta noche es dedicado para antes Dejate el abrazo nacional ¿Cómo bailas, chicas? ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas, chicas? Estamos haciendo algo El chupero Vicente Se ha sido fascinación La paza de tierra Ahí está la cumbia La paza de tierra Trabajo de Ciudad Neza Venga, mis acabos Intotales de Chávez Apoyo total Tamales Bellón de los Bayos ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Amil! ¡Ajá! ¡Amil! ¡Ajá! ¡Ají! ¡EL CANCIENTO CÓC-CINTE CI socioe thata ¡As! ¡ECHÁ! Llegó la tropa carbonera Y ahora llegó la bolsa Diablo Para las manos fanáticas Amigos, Amigos Amigos y Dragos y Señor Ahí Entonces repito Gracias por su madre Llegó la mano de la quinta Y se volvió a los carros Brazos a verlo Echemos mi negro Para Javi Curcio Que ha llegado la mano de los perros Venga el tapo Allí por ya las cocinas Por el Casión Pacheco Para Miguel de Taz Toma la rosa Conceder latino Venga ese acordeo Ya no se acompaña El clave Sergio Si señor Por la peña de los gallos Y el tanto Échamelos para atrás Arroz a la cumbia Vos a los amados barrios Ajá Nueva Echelo sabor Un minuto Ya llegaron la chiva 33 Venter 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 Y su pequeño Venter Con 12 Venter Con 12 Someros latinos Cristo Miguel Pille La cereza Dice el abominio 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 Vámonos Por el de Pintas y Señor Y la banda recogida Y la banda recogida Y la banda recogida Vamos a cantar los crazy Ahora banda de la asunción presente ¿Ya se va a asumir? Baila simbio, baila simbio Baila los roques con las pilanderas Llegó la banda de la quinta Que se taquera Para Pepita de Indecitos Patito de Imaña Ese cabezo de zapatito Ahí Vamos a cantar los nacidos de mayo Camarro y Memo Torrillo